¡Hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una semana más a mi canal y hoy vamos a hacer un reto que nadie lo ha hecho en YouTube. Somos los primeros, el primer canal en hacer este reto que es 24 horas comiendo productos light. ¿Y cuáles son estos productos? Los que utilizan como el marketing y hay algún cartel que pone cero azúcar, light, cero por ciento materia grasa, cero por ciento azúcares añadidos. Así que la única regla de este reto es que al menos en cada comida tiene que haber un producto de estas características y compararla con la opción normal a ver si realmente estos productos que llaman light ayudan a adelgazar o por qué lo llaman light. Así que vamos a investigar un poquillo ese tema. Así que bueno, acompañarme en el día de hoy a ver qué descubrimos. Bueno, lo primero que hice fue abrir mi nevera e investigar si tenía algún producto light que pudiera utilizar en este reto. Y la verdad es que me sorprendió bastante porque sí tenía varias cosas como esta mantequilla, que de hecho pone mantequilla light. También tenía ketchup light sin azúcares añadidos. Una salsa extraña que pone cero por ciento grasa, que no tengo muy claro qué es lo que es ni qué hace en mi nevera. Y salsa de soja con menos sal. Así que bueno, con eso no podía hacer mucho, así que me tocaba ir al supermercado. Tenía bastante sueño, pero me preparé y me fui con mi madre a comprar a un supermercado que se llama Carrefour, que es bastante grande. Así que pasé un rato largo buscando productos, comparando los productos normales con su versión light. Y fue bastante interesante. Os voy a enseñar algunas de las cosas que encontré. Chocolate sin azúcar. Favada turiana con menos grasa. Tónica original y tónica cero calorías. Mayonesa light. Queso en loncha sin grasa. También había un montón de variedad de patatas light. Paté con el 50% menos de grasa. Y este yogur que me hizo mucha gracia porque pone triple cero. Cero materia de grasa, azúcar añadido y edulcorantes artificiales. Para que veáis el marketing a los que nos llegan. También había tomate frito normal y tomate frito light. Aquí tenemos azúcar y aquí tenemos sucralosa. También había spray normal y spray sin azúcar. Y bueno, seguí investigando y encontré algo muy curioso. He encontrado esta pasta que pone que es baja en calorías y sin azúcar. De hecho pone 9 calorías por cada 100 gramos. Atención al precio. 4 euros. ¿Qué me estás contando? Mermelada sin azúcar y con edulcorante. Atún ligero. ¿Me explicáis esto, por favor? Colacao 0% azúcar. De hecho me puse a comparar el colacao normal con el colacao light. Y cogí uno para el desayuno. Y no os creáis que esto es todo, ¿eh? Que también encontré más yogur, más queso light. Y estaba investigando tan tranquilamente cuando de repente me encontré con algo muy muy raro. Croquetas de sabor a mango y a maca. Dejadme en los comentarios si queréis que compré esto para otro red. Me explicáis que acabo de encontrar unas croquetas con sabor a lima y tónica. What the fuck? Y lo último así raro que vi fueron estas pizzas que estaban hechas todas de verdura hasta incluso la base. Así que compré más o menos lo que yo creía que me iba a servir para el reto y me fui para mi casa a desayunar. Ahora sí, después de haber hecho la compra empieza el reto. Son casi las 11 de la mañana y por fin voy a desayunar pan light con mantequilla light y con colacao light. Aquí tengo la mantequilla light y aquí tengo una mantequilla buena normal. La mantequilla normal tiene 746 calorías mientras que la light 352, o sea casi la mitad. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Ingredientes. Mantequilla. Simple, como la vida de mi vida. Porque vamos a ver los ingredientes de aquí. Ingredientes. Agua, mantequilla concentrada, suero de mantequilla, emulgente, monoglicéricos y 10 calóricos de ácidos grasos. Obviamente, esto es mantequilla toda la vida de Dios. Y esto es un invento extraño para que tú creas que estás tomando mantequilla. Pero... ¡Mello! ¡Vamos a hacerlo! El pan este es el único que conseguí y es 0% azúcares añadidos. Estuve mirando las calorías y no es que haya mucha diferencia entre un pan normal y este pan. Simplemente porque este no tiene azúcar añadido. Y ya luego, para beber, me cogí un colacado shake 0% azúcares añadidos y 0% materia grasa. Y sí que hay bastante diferencia porque este tiene 84 calorías y el normal tiene 155 calorías. Además, el normal tiene 23 gramos de azúcar y este tiene 9,8. ¡Mmm! ¡Cómo bueno, por Dios! Bueno, son como las una y pico y antes de prepararme la comida quiero picotear un poquillo. Y he comprado hummus, que no había ningún tipo de hummus light. Me parece totalmente lógico, ¿no? Y esta es la parte light, que son estas patatas, que de hecho el nombre es Ligeras Funte de Fibra. ¿Sabéis que son unas patatas que se crearon como alternativas a las patatas normales? Y en el carro fue, encontré estas con sabor a albahaca. Así que a ver qué tal. Estoy aquí mirando en mi despensa y hay varias pastas, por ejemplo esta, que es sin gluten, sin conservante, sin glutamato monosódico. La pasta normal de garbanzo. Y esta pasta que me queda poquito, así que perfecta lo voy a hacer, que es pasta sin gluten. Para beber tenemos Sprite sin azúcar y la diferencia principal es, pues, el aspartamo y el asesulfatmoca. O sea, parece chino la verdad. El sabor, para mí, es casi, casi, casi igual al original. Y tengo que reconocer que me ha sido muy difícil buscar cosas para comer. Así que me he inventado una fusión que ha sido pasta sin gluten, champiñones, que los champiñones no tienen calorías ni nada, y la nata light. Un segundo, un segundo, que no he contado que la nata normal tiene 189 calorías y la nata light tiene 91 calorías. A ver si encuentro alguna diferencia. La diferencia principal es que esta nata está más líquida y la nata normal es más espesa, obviamente porque tiene más grasa. Bueno, me estoy bañando en la piscina y me he venido un momento aquí porque hay mucho sol y si no, no me podéis ver para enseñaros que esta es mi merienda. Y ya, decirme en los comentarios de qué reto estoy rescatando este helado. He estado googleando sobre los productos light y he encontrado una investigación súper interesante que dice lo siguiente. Los productos light empezaron a introducirse en España en los años 80 cuando se descubrió la sucralosa, que es un edulcorante que sustituye pues al saborcillo del azúcar. Y en teoría se considera un producto light cuando tiene al menos 30% menos de calorías que el producto normal. ¿Qué pasa? Que como en España no hay ninguna ley que regule esto, como que las marcas se lo pasan por donde le da la gana. Pero es que encima 3 de cada 4 productos light son más caros que los originales. O sea que realmente yo creo que más que ser una función de decirte, mira con esto vas a tener menos azúcar, menos calorías o menos grasa, ya lo usan como técnica de marketing porque sabe que la gente pica y los compra y está pagando mucho más dinero por un producto que realmente no está cumpliendo las condiciones de que tú digas, esto va a reducirme a mí un montón las calorías. Así que bueno, quería comentar eso mientras me tomo mi helado light tranquilamente. Toca la hora de cenar y he comprado esta pizza, que bueno, 43% de verdura, es una pizza con base de espinaca, con brócoli y las calorías sí eran un poquito menor que una pizza normal. Así que dije, mira, ¿veis que la base es verde? Se ve que tiene poco queso, bastante poco. También eso la hace más light. Ya está, la pizza huele mucho a brócoli y a mí me gusta el brócoli de verdad, pero es que el concepto brócoli piso mi cerebro no lo está procesando muy bien. Para beber me he comprado una tónica, quizás tres, para beber me he comprado una tónica cero. ¿Quién quiere pizza? Ahí vemos la masa verde y todo muy verde. A ver, benedicto final, creo que si cualquiera de vosotros pruebe esta pizza con los ojos cerrados no se imaginaría en la vida que la va a ser verde, porque ¿sabes? A pizza normal. Bueno, conclusión de este reto, que a pesar de que en la industria hay muchos productos light y que las marcas usan ese atractivo para que tú compres, quien de verdad quiera adelgazar no tiene que comer nada de esto, tiene que comer comida real, verduras y frutas y legumbres y precisamente los productos que no vienen con light, porque son de la naturaleza de toda la vida de Dios. Por cierto, ya estamos a punto de llegar a los 480.000 y eso quiere decir que ya estamos a punto de llegar a los 500.000 así que comparte este video con todos tus amigos para que lo vean y se suscriban al canal y pronto lleguemos al medio millón. Y bueno, pues ya está, que nos vemos la semana que viene. Que os quiero un montón y que os mando un besito muy fuerte. Adiós.